Un comentario bastante habitual es de gente mayor, igual tiene 55 años, de joder, es que estoy muy lejos de la edad, pero es lo mismo. Bueno, nosotros como no tenemos entrada espectacular, porque no sabemos hacer una mierda, pues no tenemos entrada. Aquí estamos, existiendo. Hola, soy Pepa y hoy vamos a ver la obra titulada Future Lovers. Creo que va a ir sobre enamorarse de algo, no creo que sea de una persona, a lo mejor de un objeto. No creo que sea algo que ya hayamos visto o que tengamos como típicas obras de amor, o sea, no. Yo creo que la obra va a ir de cómo será el amor en el futuro. Wild English. Era Future Lovers, ¿no? Va a ir sobre amantes. Voy sin expectativas, mejor ir así. Yo creo que va a hacer una crítica a las nuevas tecnologías, la verdad, no sé por qué. De la obra espero que me haga replantearme cosas que no haya pensado antes. Va a ir sobre amantes, supongo que se encuentran. O que si las haya pensado que me dé una vuelta. Van a bailar y se van a besar y se van a morrear. Javi sabe hacer el pino. Sí, sí, sí. O sea, no quiero salir igual que he entrado aquí. Es que no sé. Y nunca he estado en esta sala, pero ya estoy aquí y no sé. No, que va, nunca he venido aquí. Es el otro botón. Dentro de como nuestro proceso de creación en la pieza, tenemos también como una parte de ir a ver y conocer y nutrirnos de otras cosas. Y aprovechando que veníais a Valencia. Una de las finalidades es intentar generar una ventana para ver algo que no te correspondería a ver. Normalmente la media de edad nuestra y del teatro es bastante más alta que los chavales que están en los temas. Entonces las personas que van a ver eso no están en ese rollo, no tienen ese tipo de amigos, no tienen ese tipo de cosas. Y creo que de las primeras intuiciones, de los primeros deseos de la pieza era que el público viera algo a lo que no estaría invitado si esta pieza no existía. Estuvo muy interesante. Era una propuesta alternativa. Aunque fuera una historia que según nos contaron no tenía como un mensaje marcado, saqué algo que me conectó, tal vez con una intención de la obra, pero a mí me gustó y me hizo reflexionar sobre cosas. Si mostramos este mundo un poco como es de veras, con las complejidades reales, o reales de comillas, luego todo está poetizado, pero igual te pones en el lugar del otro mucho más de lo que lo estás haciendo. Te pones una voluntad como de ver lo universal en las edades independientemente de que tú lo hagas el pasado. Eso creo que está ocurriendo bastante. O sea, un comentario bastante habitual es de gente mayor, de 55 años, de joder, es que estoy muy lejos de esa edad, pero es lo mismo. Pues a mí la obra no me pareció para tanto. A ver, no estuvo mal, me esperaba más. A ver, al principio era un poco lenta. Luego se cogió. Al final acabó medio gustándome, me he olvidado más de lo que yo pensaba. Porque muchas veces te dejaban con las ganas de algo. Estaban hablando y de repente cortaban la conversación y pasaban a otra. A la hora de haber servido de algo, aunque sea para pensar. Esto es así y solo va a ser así. Y esta manera de trabajar y esta manera de hacer esto es tan peculiar y tan de la tristura que hay veces que pienso, hostia, me gusta mucho actuar, me gusta mucho el teatro, pero es que creo que lo que me gusta es esto. Entonces me da como un poco de miedo. A la vez pienso, hostia, hay mil cosas que me pueden gustar más que todavía no conozco. Es lo que me ha pasado con esto. Estoy a esperas de que vengan muchas más cosas de estas que te sorprendes, que no tienes ni idea de que es lo que te gusta y de repente viene y te gusta. Que da incluso yuyu pensar que... Claro, cómo voy a salir de aquí. Sí, porque hostia, digo, hostia... Vos a ir de casa. Obviamente yo en esto me gustaría vivir constantemente, de que venga todo un poco, pero sí, obviamente es como un flashazo de, hostia, de repente existe esto y yo estoy aquí. Guay. Sí, es que me siento muy bien. Nos sentimos muy identificados con algunas partes de la obra porque era lo que pretendía. Una pasada. Era realista. Naturalista. Esto en mi pie fue que me lesioné haciendo una acrobacia extraña. Bueno, ya lo veréis en los siguientes vídeos. Taciturno. Animolito. Ay, pero animolito. Pero desaparecer de cámara, ¿no entiendes? Suscribiros a mi canal, taciturno. Animalito. Está bien, Javi, ¿eh? ¿No? Estupendo. Free marketing. Gracias. Gracias. Gracias.